Todo parece indicar que habrá una tercera pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Yenadi Golovkin. Sin embargo, hasta el momento las promotoras no se han podido poner de acuerdo para fijar una fecha por el brote del COVID-19. Continúan los movimientos de la Agencia Libre de la NFL. Drew Brees continuará con los Santos de Nueva Orleans, firmó una extensión de contrato por dos años a cambio de 50 millones de dólares. Ante la salida de Tom Brady de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, propietario del equipo, y Bill Pilichick, entrenador de este conjunto, le agradecieron al coreback los 20 años que estuvo en esta institución, además de los seis anillos que conquistaron. El calendario de la temporada de tenis se ve afectado nuevamente por el COVID-19. El segundo Grand Slam del año, Roland Garros, se pospone hasta finales de septiembre, por lo que actualmente se estaría jugando una semana antes del US Open. La NBA confirmó que cuatro jugadores de los Nets de Brooklyn dieron positivo en COVID-19. Asimismo, Matuidi, jugador de la Juventus, también dio positivo en este virus.